La Universidad La Universidad Y salarios con monedas Pueblo y claustro no se quedan Indiferentes y ajenos Luchan no es asunto nuevo Y nuestro esplema es el ritmo La ignorancia es el abismo Y el entreguismo al veneno Y fió la gobernadora Y ante el asombro del orbe Los claustros no son balcores Muy suelta de cuerpo habló Será tal vez el temor De este gobierno inclemente Que el pueblo agite la mente Y demanda con su ciencia Que se meta su indecencia En el fondo del recreo La educación es tesoro Guardado de esta nación Del espíritu y razón De los hombres y el futuro Regalo el fruto maduro Cuando talla la experiencia Cuando enseñar esa ausencia En el aula ya imagino Los docentes argentinos Reclamando su excelencia La educación es un logro Preciado de nuestra historia Que refleja la memoria Y debemos proteger Para el gobierno en su haber La mentira es obviedad Y ante tal adversidad Que el mentiroso lo admita Siempre pública y gratuita ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad!